Antes creía que la televisión era increíble Pero luego quedó, no sé, anticuada No pasó nada nuevo hasta que llegó la televisión en línea Pero siempre parecía estar precargando con retrasos o interrupciones Pero ahora, ahora las cosas sí están cambiando Por ejemplo, mi madre, ahora puede ver televisión cuando va y vuelve al trabajo Se lo descarga para llevar y tiene video bajo demanda Las imágenes en miniatura le encantan y sabe siempre por dónde va No necesita descargar partes del programa que ya ha visto Nunca hay precarga, ni cuando cambia dispositivo Luego mi hermano, es totalmente distinto A él le gusta ver la serie de televisión completa en un solo tirón No aguanta tener que precargar en mitad de un programa Ahora usa video bajo demanda y su propio grabador en la nube Y guarda programas de su propio espacio de almacenamiento Si puede ver toda la televisión que quiera ¿Yo qué? Me encanta poder ver televisión en mi celular, en mi tableta o en mi PC, esté donde esté Puedo ver conciertos en directo o video bajo demanda También sigo a la vez lo que dicen las redes sociales sobre un programa No me gusta pagar una suscripción, así que veo con anuncios No puedo bloquearlos en mi dispositivo, pero están personalizados para mí Todos mis dispositivos se acuerdan por dónde iba Por supuesto, la televisión siempre me funciona, da igual el dispositivo Y mi padre Ahora puede ver el partido cuando quiera Si llega un poco tarde a casa, puede comenzar desde el principio Y no tiene que esperar hasta que se acabe el partido Si le hace falta, puede pausar la televisión en directo También puede rebobinar a las mejores jugadas Se muere de ganas por ver deportes en 4K y escoger su propio ángulo Pero lo que más le gusta es verlo en tiempo real y sin retrasos Ahora podemos ver todos los servicios de televisión que queramos Nuestro proveedor puede ver qué nos gusta, por dónde lo vemos y nos da recomendaciones personalizadas Independientemente de lo que estemos viendo, sabemos que será increíble ¡Gracias!